Hola, mi nombre es Aldo, somos del Instituto Aente y venimos a hacer una visita aquí a la rodadora. Hoy vamos a hacer una institución de concentración en la que les sirve a los niños para saber cómo lograr el control. Por ejemplo, cuando están enrojados, relajarse y todo esto, para dejar que llegue al control y poder seguir con sus historias. Vemos este tipo de instituciones, que pueden editar una mesa, que tiene un transistor que capta las señales análogas y las vuelve a señales digitales que se ven al fondo de la pantalla. Aquí es donde ve este tipo de control que tienen, que están relacionados con los estudiantes y gana el que llegan a la rodada. Gracias. 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 Gracias por ver el video.